mis amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita les cuento que hoy les estoy grabando en domingo vine a trabajar el día de hoy mis amigas porque mañana es día festivo aquí en eeuu y no nos quieren pagar los codos más dinero así que nos llamaron a trabajar el día de hoy nada más no les digan que yo les dije que les duele el codo para pagarnos empezamos aquí con esta de la marca Calvin que es de 70 dólares que hermosura creo que esta ya la habíamos mirado antes están bien bonitas las cadenitas bien hermosa la bolsita también es solamente un compartimento esa Kate Spade ya la conocemos parece que la que les dije que se mira como verde a ver dice aquí que es emerald así que si tiene un tinte de verdecito bien bonita y es así otro compartimento aquí cierra el centro otra Kate Spade bien hermosa color rojo interior de este color cremita con rojo y esta nos sale en 80 dólares solamente dos compartimentos y luego la correa aquí es ajustable estas ya las miramos el otro día que les mencioné que casi no me gustan porque siento como que batallo al sacar mis cosas o sea nada más que soy muy desesperada quiero sacar todo rápido 55 por esta de la marca Carl vean qué hermosa con su muñete ahí esta cierra con un botón ahí solamente y es así toda en negro un show y aquí en la parte trasera tienen otra vean qué bella con su Carlito ahí esta sale en 60 dólares tiene un compartimento en la parte de arriba con cierre pero qué bella creo que me gusta más esta que esta ay aunque esta está bien hermosa por el boño en color rojo de 60 dólares esto solamente tiene al Carlito ahí en pequeñito rapidito vamos a ver qué es lo que tienen aquí en las bolsitas y luego ya les platico mis amigas qué es lo que se rebajó esta semana ok estimar en 40 dólares en este compartimento grande aquí viene con esto incluido y correa amplia las agarraderas esas y cierran la parte de arriba son dos cierres está bonita pero éstas ya han llegado al igual que es estimar en se abajo cada rato los encuentro uno aquí 40 dólares por esa y 40 por la verde esta bolsita de la marca adidas para el gimnasio en solamente 13 dólares y luego tienen esa otra vean qué hermoso color en solamente 12 dólares vamos a recoger el sombrerito que está aquí qué bonita verdad esa me gusta por el color tan bello estas también se ven que son nuevas es de 13 dólares y es like dreams y parece que es como una crossbody tiene su colita de conejo que me llamó la atención la compraría sólo por la colita de conejo no hay nuez una colchonadita 18 dólares por esta ven qué bonita pequeñita de steve madden 33 dólares por esta tiene dos compartimentos a los lados cierre al centro cadenita y corre ajustable esta colchonadita que es tommy de 33 dólares solamente un compartimento con cierre y uno así de 22 dólares otra mochilita y éstas llegaron el año pasado y aquí las tenemos otra vez por 30 dólares siento como que el año pasado estaban un poco más caritas en esta mochilidad mira qué bonita qué bella va a ser como de 20 dólares casi segura sí 20 dólares y la marca de ella es esta pero qué bonita lo negro hace que resalte eso esta que dejaron aquí en el piso es de la marca steve madden y nos sale en el bajo precio de 35 dólares la correa es así y luego tiene la otra para hacerse crossbody estos dos compartimentos que tiene aquí al lado y el grande de el centro la de la marca chami help bigger en estos dos colores es de 20 dólares compartimento aquí y este de arriba pero es pequeñita la bolsa mochilita de 37 dólares de la marca chami help bigger como alonadita solamente tiene un nombrecito ahí grandota de la marca steve madden vean todos los brillitos que tiene esto es así salen 30 dólares precio original de ella era de 78 no la ven qué bonita tiene su cadenita y ahora sí vengo a contarles que se rebajó todo el departamento de los niños mis amigos y amigas los zapatos uno que se me hizo súper raro los juguetes van a rebajar toda la ropa de bebé de niño y de niña y a brasieres y pijamas también rebajaron esta semana empezaron los descuentos desde el domingo porque ya ven que les digo que nos llamaron porque no quieren que trabajemos en lunes así que revisen sus tiendas en todos esos departamentos los accesorios de mujer las joyitas del frente todo eso va a rebajar nada más que el día de hoy solamente se alcanzó a hacer aquí esta sección vamos a ver qué tienen de niñitos en 349 todo lo que es uniformes de niños ya rebajó y de niña también está original de 7 y a medio precio 399 por esta original era de 8 mucha camisita de la marca náutica está que es en tamaño 6 estaba a 7 lo tienen por 3.50 medio precio también todos los uniformes de niño y de niña de la marca náutica rebajaron esta alguera de 7 la tienen por solamente 4 camiseta sale en 3 dólares original era de 4 puma que era de 8 lo tienen por 5.50 nada más que esta tela se mira media rarita pues no sé si serán mis ojos pero siento como que se mira un poquito como perjudida el set de suetercito y pants que era de 7 lo tienen a solamente 5 chorecitos 3.49 estos original eran de 7 uniforme pantaloncito que era de 9 lo tienen por 4.50 y este es así con elástico en la parte de abajo otro set aquí este sale a 7.50 original era de 11 camiseta de manga larga precio original de ella era de 13 la tienen por solamente 9 y es así bien delgadita la tela así que no va a estar nada de caliente camiseta en tamaño extra grande de niño era de 9 la tienen por 6.50 y esto es de la marca tommy hop baker manga larga más náuticas esto que dice los ángeles y sale en 5.50 original era de 8 adidas en 12 dólares estos eran de 17 original son en tamaño 10 tienen dos de esos chorecitos para uniforme que salen en 3.50 ya a medio precio pantaloncitos en tamaño 12 de la marca levi's original era de 20 lo tienen por solamente 14 es amplio de la parte de abajo otro en 9 dólares este original era de 13 y la marca es encrypted de 10 dólares original era de 15 y este la marca es esa buffalo otro levi's pero este es en tamaño 14 vean ese precio nada más era de 17 y lo tienen por solamente 2.99 es así si es de niño se me hace muy grande si es de niño en tamaño 16 eso es una mega oferta increíble suétercito de la marca adidas era de 17 y lo tienen por solamente 12 me llaman la atención pero creo que yo no lo usaría pero los niños si adidas en tamaño 14 que era de 17 lo tienen por 12 también no es así chamarrita es de la marca banana republic era de 25 y la tienen por 17 es así y con su gorrita champion que era de 13 lo tienen por solamente 9 igual suétercito y aquí tienen esta de la marca jordan en 10 tamaño 16 esta es de la marca puma en tamaño 16 viene incluida con sus calcetines era original de 9 la tienen por 6.50 esta está muy bonita otra en 6.50 también pero es la camiseta solamente de la marca puma mismo tamaño 4 dólares por esta que es quicksilver dice que es tamaño 16 pero no es tamaño 7 en 5.50 que es igual a la que ya miramos y 6.50 por esta pero como pueden ver está manchadita ahí por eso se puede pedir un descuento más adidas de 10 dólares original eran de 15 estos parece que ya son en tamaño 10 al 12 creo que es igual que los otros verdad la otra sección que también se rebajó es todos los brasieres aquí tienen este que es de la marca harley era de 20 lo tienen por 14 tienen dos piezas este es de la marca tommy era de 13 lo tienen por solamente 9 en 34 se hoy se miraba bien borroso verdad creo que también este va a ver rebajado este es en 36 se son color navy blue llegaron estos que son así son dos y son de la marca tommy y son de 25 dólares se me hicieron bonitos por eso es que se los enseño porque están preciosos otro rebajado pero este no tiene nada de esponja sale en solamente 9 dólares era original de 13 el tamaño es ese la marca es holga warners de la marca warners otro que está en solamente 14 dólares original es cara de 20 tiene dos brasieres en 34 en 36 en 36 este que era de 7 dólares lo tienen a 5 ya la marca es janito y así es de la parte trasera esto se los enseñe el otro día que me gustaron por los floreaditos 13 dólares y la marca es esta camión amber y aquí llegaron estos qué bonitos duran en 13 dólares la misma marca uno verde y el otro en floreadito ese de 10 y fuentes también está hermoso sale en 13 dólares en 38 se otros nuevos que llegaron en un paquete de 3 19 dólares de la marca pens que murió todos son iguales y los tienen en diferentes tamaños estos también que salen a 14 dólares de la marca chusica tour son así de la parte trasera esto ni se los enseñe verdad son así y luego estas hermosuras también de janskin en 8 dólares pero estos parece que nada más hay tamaño grande en la ropita de niña como pueden ver está llenísimo de mercancía igual todo lo que es uniforme un rebajo y como les digo hay marcas como náutica que es buena marca en sus uniformes vestidito que sale a solamente 2.99 precio original era de 4 dólares no es mucha la rebaja este que tiene girasoles hay que bello salen solamente 650 y hasta medio precio 4 dólares por este suéter citó de la marca náutica en 7 original espera de 10 con su gorrito esta es una blusita de manga larga y en 8 dólares este original era de 11 72 pantaloncitos o dos mallitas en 550 original este era de 8 como así y el otro todo en 6 dólares en 6 dólares nada más que esta telita se me figura como que en cuanto la lave uno se va a poner así como peludita en tamaño 8 de 7 dólares este ya está medio precio los mismos pantaloncitos de la marca todos estos en 550 original eran de 8 florecitos que salen a 7 estos original eran de 10 y la marca es justice otros pantaloncitos josie parece que es la marca y salen a 650 original eran de 9 en estos tienen estrellitas en la parte de abajo así que mis amigas tienen bastantes cositas que si rebajaron muy bonitas si algo les gusta nada más déjenme saber y díganme en qué número les busco ok así les puedo enseñar lo que encuentre de marca rebajado aquí porque como pueden ver hay mucho nada más que eso sí en lo de niña siempre les he dicho que hay menos de marca que en lo de niños un suéter citó de la marca champion en 9 dólares original éste era de 12 de la marca seca en 550 éste era de 8 tiene lentejuela náutica vestido de uniforme en sólo 450 estos estaban a 9 chamarrita que es de 7 dólares éstas estaban a 10 y aquí tienen éste que está a 11 dólares estos eran de 15 y es un vestidito hermoso pijamita en 6.50 no dice que no es pijamita es un set nada más original era de 9 lo tienen por 6.50 bueno mis amigos y amigas espero y encuentren algo bueno bonito y barato aquí en esta linda tienda de Ross y aquí las voy a dejar que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme nos miramos en la siguiente adiós y 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